¡No! ¡Derriba el tercero, señoras y señores! Le quedan dos, le quedan dos y se le vuelve a acabar el parque. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Cazosca, tuya, tuya! Fer de la Mora, Fer de la Mora, Fer de la Mora, Fer de la Mora. ¡Concéntrate! ¡Ya llegó la bala, ya llegó el Chihuahua! ¡Bazooka tiene todo el parque! ¡Ahí está! ¡Saca el primer disparo! ¡Vamos a ver si es bueno! ¡Tiene buen brazo derecho! ¡Tiene que darse prisa la bala, Bazooka! ¡Aquí está Fer de la Mora! ¡Que históricamente le ha costado el final! ¡Le ha costado el final, pero el día de hoy se quiere ir con la victoria! ¡Ahí está el disparo! ¡Queda justo en el blanco! ¡El último pino también tiembla! ¡Todo el equipo morado está apoyando a la bala! ¡Le quedan cinco! ¡Cuatro! ¡Le queda Bazooka! ¡Ahí está la repetición! ¡Pone el primero la bala, señoras y señores! ¡Recordemos que a Fer de la Mora siempre que siente la presión termina perdiendo! ¡Aquí la bala tira el segundo, señoras y señores! ¡Está cortando la distancia! ¡Esto se está poniendo bueno! ¡Véngase a la televisión porque esto está color de hormiga, llavidad! ¡Santo niño de la noche, Bazooka! ¡El nuevo disparo de la bala pasa cerca! ¡Vamos a ver si puede hacerla grande! ¡Esa bala! ¡Ahí está la tercera de la bala, Bazooka! ¡Solamente tiene dos! ¡Me va a dar algo, Bazooka! ¡Aquí está la repetición! ¡Qué manera de impactar el tercero! ¡Y Fer de la Mora que no aprovecha! ¡¿Qué pasará?! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El apoyo en la tribuna viene Fer de la Mora! ¡El disparo es malo! ¡El segundo también! ¡Ahora viene la bala! ¡El disparo es bueno! ¡Ahí está la bala! ¡Golga de la Bazooka! ¡El Chihuahua! ¡El Chihuahua! ¡El Chihuahua! ¡Tremendo! ¡Le dio la vuelta a la tortilla! ¡La Chihuahua se convirtió en Rottweiler! ¡Y se comió a la disquedoverman! ¡Te lo dije, Bazooka! ¡Te lo dije! ¡Y dejé la garganta en ese grito! ¡Así como la bala dejó la vida en la pista! ¡Para médico! ¡Para médico! ¡Se nos va! ¡Ahí está la pierna! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡Por la nariz! ¡Respira solo por la nariz! ¡Aquistrán! ¡Solo por la nariz! ¡A ver! ¡Respira por la nariz! ¡Abre ojitos! ¡Abre ojitos! ¡Abre ojitos! ¡Abre ojitos! ¡Respira por la nariz! ¡Abre ojitos! ¡Respira por la nariz! ¡Perfecto! ¡Felicidades! ¡Por la boca! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Eso estás! ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡La trajimos desde allá! ¡Muy bien! ¡Trajimos cargando desde allá! ¡Bien ustedes que la dijeron siempre! ¡Eso, mi bala! ¡Gracias! ¡Bien, créenlo! ¡No la aprieto, no la aprieto! ¡No la aprieto! ¡Bien hecho, Chihuahua! ¡Bello, bello! ¡De verdad que sin ustedes yo no hubiera logrado esto! ¡Oye, neta, neta, se los agradezco! ¡No te íbamos a dejar! ¡Desde allá venimos cargándonos! ¡Bien, bala, ahora sí te cargo, bala, ahora sí te cargo! ¡Ay, bonita! ¡Quida, te voy a emberrar todo el pantalón, Montes! El pescuario lo lave, ¿qué tienes? ¡Felicidades, bala, Luis! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Caballo que alcanza gana, Montes! ¡Exacto! ¿Chihuahua quién? ¡Chihuahua quién? ¡Chihuahua quién! Es más, te digo algo, los chihuahuas no se han visto en un espejo, son los perros más valientes que hay. ¡Exacto, porque nadie tiene miedo a nadie! ¡Exacto! ¡Exacto! A mí me queda muy bien el apodo de Chihuahua, y de verdad, gracias a mis compañeros, porque venía de súper atrás. ¡Súper atrás! Ya me había rendido, porque dije, el turno está muy fácil, van a ganar. Y mis compañeros, ¡venga, vamos, bala! Neta, lo hice con el corazón, porque mi cuerpo ya no podía. No, vi, porque llegaste ya que ganaste, te dejaste ir, te desvaneciste. Pero de verdad que cuando estaba tirando, yo estaba tirando ya así de que, Dios, haz lo tuyo ya. Y de verdad le dedico este punto a todas esas personas que les ponen obstáculos en la vida, que no creen en ellos, y que a pesar de eso, ellos creen en ello. Y salen adelante a pesar de las circunstancias. ¡A ti te lo dedico también, Monti! Gracias, mi reina, qué linda. ¿Y tú le quieres decir algo a Fernanda o no? No sé, porque ella dice que si cuando le gano se me sube. Yo realmente creo que me empodero, no se me sube, al contrario. Pero mira, ahorita se está topando con pared. Exacto. Y eso me da gusto también que... Y ella ya no sigue en la competencia por ese... ¡Por ese brasilente! ¡Venga! ¡Sí, mi querida brasilente! ¡A lavar el pantalón! No importa, vete a preparar para el siguiente reto. ¿Cuál chihuahua, bazooka? Este es un mastín tibetano que al final ya parecía Cristo de Iztapalapa aventando los cubos, ¿eh? Pero qué barbaridad, qué victoria enorme en tu cara, en tu cara. Así es, definitivamente. Me quedo con la frase, lo hice con el corazón porque el cuerpo ya no podía. Tremenda lección, cachetada con guante blanco a mi Doberman. ¡Suscríbete al canal!